Hola amigos Youtube, esto es Fifadroy, aquí estamos una vez más en un nuevo video de Fifamovil Ya sé, ya sé, ya sé con respecto a esto, ya me lo voy a cortar, desmentí por favor Estamos en Fifamovil como les dije, en un video de pack opening de estos sobres que vemos aquí de traspaso Tratando de conseguir un aimar, si acomodo el cable primero, ahí va, muchos cableríos aquí Voy a abrir 10 sobres de estos, espero saque algo bueno, así que bueno, vamos a ver cómo nos va en los primeros sobres Ya tengo Fifa 18 en PC, así que voy a empezar a subir el camino, sé que es un poco tarde, algunos ya lo han terminado Pero bueno, hay que hacerlo en nuestro modo, también voy a hacer algún que otro food draft por ahí, así que bueno Chiellini, medio 86, nada mal, ojo por ahí un en yema Y bueno, puro contrato, que nos sirven, nos sirven, nos sirven bastante Porque tengo bastantes contratos por ahí guardados Y obviamente nos van a servir para obtener el aimar, poder sacar, no sé, alguna que otra ficha, ¿no? Vamos a ver Ojo ahí está, un élite, por contratos, bien bien, seguimos aquí abriendo sobres Quiero decirles que tengo el video pendiente de las mil solicitudes, mil solicitudes en Facebook Así que lo estoy por grabar ahora en estos días, así que si no mandaste la solicitud todavía Tienes tiempo hasta, ojo Teo Silva, tienes tiempo hasta un par de días y nada más, ya voy a hacer el video de eso Voy a aceptar a todos, les voy a hablar a todos, si es que todos me hablan, les voy a hablar Y bueno, tenemos muchos videos pendientes, tenemos un video de FIFA 16 todavía pendiente Así que bueno, ya lo van a ver seguramente Esto lo vamos a abrir uno por uno, porque si no me paso todo ahí, todo el rato va a ser el pack offering más lento, más rápido de la vida Ojo, bueno me paso un poco de lasco aquí, ahí vamos a ver Y nada, puro contrato, bueno, canje de contrato, oro, vamos a ver Aquí puede tocar Neymar, aquí puede venirse algo bueno, vamos a ver que nos toca Ah, no puede ser, Mor, nos toca Mor, vamos uno más y vamos a ir abriendo sobres No sé cuánto me quedan, pero la idea es abrir unos 10 sobrecitos de estos del traspaso Circusón, bueno es bastante bueno, uno más, uno más Uno más y vamos a buscar, ojo que me quedan nada más y nada menos que 5 contratos por ahí No puede ser Gabriel, pero es que no me sale nada Bueno, vamos a la tienda nuevamente, vamos a la tienda Ahí está Aquí en base, no Subir de nivel, ahí está, ahí está 200.000 moneditas se van otra vez Estos sobres son bastante caros, espero en FIFA Móvil 18 Saquen sobres más baratos y no nos vamos a fundir Buscando a Neymar chicos, buscando a Neymar, tratando de conseguirlo Tengo un poco de FIFA Point ahí que he ahorrado Pero los quiero guardar para el FIFA Móvil 18 No sé, yo le digo así porque no sé, para mí hace la temporada 18 como dice acá Ojo ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Colasinac, así se llama, L-I, ojo nada mal, nada mal Vamos, nos quedan los últimos dos sobrecitos Para finalizar este pack opening Vamos a abrir este Y contrato, contrato, ojo, ojo un elite, nada mal Y vamos a ir a los planes nuevamente Este FIFA Droid muy pendejo A ver si aparece un Ney, por favor Por favor No puede ser, quién es este Pero no sé quién es Sé que Neymar 100 se puede pasar por el otro No sé si Neymar o Neymar 100 se puede pasar por la otra temporada Ojo, miren esto Nada mal, nada mal, nada mal Dos elite por ahí, a ver si hay otro más Bueno, pero hay bastantes contratos Hay bastantes contratos ¿Cómo se llama? Zapacosta, ojo, ahí está Uno más y nos vamos despidiendo Bueno, nos vamos a los planes y nos despedimos luego Para ver si obtenemos el Neymar ¿Qué es lo que más? ¿Qué hice? No pude ver el sobre No pude ver el sobre Voy a ver los artículos Bueno, creo que salió, no, no salió nada Puro elite, señores Nada más y nada menos que eso Vamos a los planes a canjear el último jugador aquí en contratos Y bueno, espero les haya gustado el video Le den like Es un poco corto, pero ahí estamos, ¿no? Tratando de volver poco a poco A ver si sale Neymar acá Se viene No puede ser Bueno, pero ojo, me da 92, nada mal, eh Nada mal Eso fue todo por hoy, chicos Me voy a despedir con un sobre más No tendría que hacerlo Pero debido a esa falla del último sobre No me queda otra Espero les haya gustado el video Le den like, se suscriban Estamos volviendo con todo Estoy tratando de hacer Quiero hacer un directo también Uno de estos días Así que muy atentos Activen la campanita urgente Y bueno, espero les haya gustado Como siempre Dejen su like Rompan el record Como ya saben hacerlo Y nos veremos Nos veremos Nos veremos No Nos vemos El próximo video Chao Vengo con FIFA Droid Esto es fútbol en tu celular Pocos vídeos Mucha calidad Es espectacular Quieres especular Hazlo pa' bien Que esto es ameno No eres menos Ni eres más que nadie Somos compañeros Hago sorteos Tú puedes participar Suelen tocar cracks En cada pack Que subida al canal Si te interesa saber más Te invito a conocernos Se incrementan los grados del termo No duermo suficiente Si siempre pienso en el video siguiente La semilla la tengo en el vientre Suscríbete y vente Ya sabes lo que hacemos No somos suplentes Somos eficientes como Agüero Que, que, que Si siempre pienso en el video siguiente La semilla la tengo en el vientre Suscríbete y vente Ya sabes lo que hacemos No somos suplentes Somos eficientes como Agüero Yeah Es el plap, tío Suscríbete para más video como este Es así, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!